Sé que hay mucho jugador por ahí sin mucha paciencia, o al menos eso dice Bishop, el tipo del videoclub. Cuando iba a pagar, me di cuenta de que no tengo dinero, estaba en quiebra. ¿Por qué? Porque la noche anterior conocí a una chica hermosa en el bar Deathmatch. Olía como Los Ángeles. Así que me porté como un galán y le empecé una copa. El caso es que decidí buscar trabajo. ¿El trabajo? Asesinar a Drifter. Así que fui a donde me mandaron y esperé a que llegara el tipo. Y ahí estaba. Bien vestido, buena pinta. No sabía si era la mierda o un pedazo de mierda. Él era rápido, violento e iba armado. Colorín colorado, o eso creía yo. Hasta que ella apareció. ¿Su nombre? Silvia Cristel. Un agente de la asociación no sé qué. Felicitaciones. Eres el undécimo mejor asesino. ¿Por qué no te deshaces de los otros diez asesinos? Y llegas a lo más alto. Quiero ser el número uno. ¿Qué tal eso? ¿Te queda lo suficientemente claro? Queda un largo y duro camino. ¿Pero quién sabe? A lo mejor soy bueno. Podría ser peligroso. Podría apestar. ¿Qué dices, bro? Acompáñame. A ver qué tan lejos podemos llegar. Y a los que están con el controlador en las manos. Pulsen el botón A. Y que empiece a caer la sangre. Pé. Gracias por ver el video.